Una contienda en ciernes con Oa, oficina Okage, entonces, ¿cómo es, Shikamaru? Kakashi le preguntó a su asesor técnico de confianza mientras leía varios informes para su información y aprobación como el Ocage actual. ¿Cómo fue su entrevista de matrimonio con Shio, nuestro criptoanalista y astrónomo residente, anoche? Esa no es una entrevista de matrimonio. Solo discutimos algo sobre la luna. Recuerda, también tenemos un Otsutsuki allí con el nombre de Toneri. Así que necesito sus informes si observó alguna actividad extraña que Tomono también tras monitoreaba el luna. Shikamaru respondió con un tono desinteresado. No seas así, respondió Shizune al líder actual del clan Nara mientras ordenaba algunos de los informes completos. Quiero decir, Shio hizo un esfuerzo por arreglarse incluso justo después del ataque de Paina Konoha. ¿Recuerdas que usaba esos anteojos de nerd y su cabello despeinado en ese entonces? Solo mírala ahora. Ahora es una belleza con muchos otros pretendientes Shinobi apuntando hacia ella. Desde la implementación de esa ley, pero ella los rechazó a todos. Sin embargo, inmediatamente aceptó salir a cenar contigo. Sí, sí. Lo sé. Sin embargo, simplemente no puedo seguir adelante y asumir cosas. Otemari me pateará el trasero hasta Tsuna. Entonces solo soporta esa patada en el culo de ella si ese es el medio para que ella acepte que también está sujeto a la ley del Dainyo, dijo Tsuna de mientras se sentaba en la mesa más cercana a la ventana mientras bebía su sake favorito, ganándose una expresión de molestia. De Kakashi, Shikamaru y Shizune, ya que estaban haciendo mucho papeleo mientras ella se divertía tranquilamente frente a ellos. Lo que sea. Shikamaru le dijo al exokaje. Y parecía que mis compañeros de lote también podían adaptarse lentamente a esa nueva ley. Incluso Kiba tiene una cita programada para mañana, bueno, esa fecha todavía estaba en el aire debido a esa misión repentina debido a la llamada de socorro de Ambu. Grupo que actuaba como escolta de nuestros ancianos en su camino de regreso aquí en Konoha después de su reunión urgente con nuestro Dainyo de fuego. Así es. Teniendo en cuenta que los Ambu que los escoltaban eran los mejores en su campo, aún así enviaron una llamada de socorro, es bastante alarmante. Añadió Kakashi mientras continuaba leyendo. Entonces, dado que Kiba es uno de nuestros Hounins más experimentados, incluidos Sai, Shouji e Inu actuando como su líder de escuadrón, los hemos enviado como respaldo inmediato para ayudarlos en cualquier situación con la que estén lidiando esos Ambu. Dado que ya estamos en eso, déjame preguntarte, Kakashi. ¿Estás preocupado por la reunión reciente que esos ancianos tuvieron con el Dainyo de fuego? Tsunade le preguntó a su sucesor. No puedo decir que no, respondió Kakashi. Pero lo más probable es que tenga algo que ver con esa ley. Porque el verdadero objetivo de esa ley aquí en Konoha eran Naruto y Sasuke. Sin embargo, los Dainyos de otros países shinobi todavía no pueden hacer ningún movimiento sobre ellos. Oh, porque por lo que veo, estás siendo un sensei tan cariñoso con ellos, por supuesto, respondió Kakashi con una sonrisa en los ojos. Ya hubo muchas propuestas de matrimonio arregladas políticamente para esos dos desde que Konoha declaró la implementación de esa nueva ley. Sin embargo, en la medida de lo posible, las estoy ignorando hasta ahora. Incluso quemé algunas de esas propuestas personalmente, porque quiero que esos dos encuentren la felicidad por su cuenta, y no los obliguen a un matrimonio político que posiblemente podría crear turbulencias en esta paz actual. Así que es por eso que el Dainyo de fuego eligió comunicarse con los ancianos en lugar de contigo en este caso específico. El Dainyo de fuego tenía la idea de que estabas ignorando esas propuestas políticamente arregladas destinadas a Naruto y Sasuke. Shikamaru suspiró. Sin embargo, ¿eso no creará un conflicto político entre Konoha y el Dainyo del fuego? Quiero decir, después de todo, todavía estamos bajo la jurisdicción legal del país del fuego. ¿Los fondos generales y la economía de Konoha todavía estaban bajo el alcance y el juicio de la autoridad política del Dainyo de fuego? Shizune preguntó preocupada. ¿Ese será un conflicto no entre el Dainyo de fuego y Konoha, sino entre mí, como ataque Kakashi de Eden Leaz, y el Dainyo de fuego, respondió Kakashi con una expresión seria. Después de todo, aunque no soy el tipo de persona que hace algo como esto, mi nombre sigue siendo mi propia moneda de cambio. No solo soy un shinobi de renombre de todas las naciones shinobi, también soy el sensei del equipo 7. El equipo que derrotó a Otsutsuki Kaguya y salvó al mundo de Infinite Tsukuyomi durante la guerra anterior. Así que de alguna manera deberían saber lo cerca que estoy de mis alumnos. Y como Naruto y Sasuke son dichos estudiantes, no pueden simplemente hacer algo en contra de mi mandato como Okage, ya que saben que esos dos definitivamente reaccionarán si alguna vez intentan hacer algo contra Konoha. Y dado que esos dos eran los objetivos del Dainyo sobre esta ley específica, no se arriesgarán en esa parte, o perderán cualquier favor que tengan sobre ellos. Así que tratarán de mantener una buena relación conmigo, incluso en el papel al menos. Después de escuchar eso, puedo decir que me alegro de que seas el que elegí para ser mi sucesor. Tsunade le dio una sonrisa de agradecimiento a Kakashi. Punto 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 Kakashi también le devolvió la sonrisa a su predecesor. Eso es lo menos que puedo hacer. Porque solo puedo prolongar estos matrimonios políticamente arreglados que esos Dainyos están proponiendo a esos dos durante tanto tiempo. Si las cosas se complican demasiado hasta el punto de tener que elegir entre el pueblo y esos dos, yo no sé si todavía puedo crear un compromiso. Después de todo, lo último que quiero hacer es traicionar los ideales de Obito, no quiero abandonar a mis camaradas y convertirme en un cabrón. Sin embargo, cuando volvió a concentrarse en su papeleo, vio un sobresellado, con un sello extraño con el que Kakashi estaba familiarizado. Un tipo especial de sello de sangre, murmuró Kakashi, llamando la atención de los que estaban en la habitación. Un correo que solo se puede abrir usando una gota de sangre para su destinatario. Si no se cumple con ese requisito de abrir la carta, toda esta carta se quemará, convirtiéndola en cenizas, en un segundo. Kakashi luego se mordió una pequeña parte de su pulgar, pellizcó una parte del pequeño corte en su piel, y luego dirigió la gota de su sangre al sello específico. Cuando Kakashi abrió el sobre, sacó una carta doblada y luego leyó su contenido con interés, y el contenido de la carta lo hizo entre cerrar los ojos. Es una carta de la Tierra de la Primavera, anteriormente conocida como la Tierra de la Nieve, que fue enviada personalmente por el propio Daimyo actual de ese país, Koyuki Kazaana, murmuró Kakashi, lo suficiente para que todos en la sala la escucharan. Diciéndonos, una información confidencial muy importante, ¿qué es? Shikamaru preguntó de inmediato. Ella dijo que Doto Kazaana, su tío que trató de matarla con la esperanza, de convertirse en el Daimyo de ese país en lugar de ella, ahora ha completado su periodo de encarcelamiento y ha sido liberado, aunque fue calificado como persona non grata en la Tierra de la Primavera. Sin embargo, punto 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 Tsunade de repente, tuvo un mal presentimiento sobre lo que Kakashi estaba a punto de decir, además de eso, Doto Kazaana ha sido recibido confidencialmente por el Raikage en Eden Cloud Village sin la discreción del consejo de Kumogakure. Kakashi terminó su declaración con los ojos entrecerrados. ¿Eh? ¿Hay algún contexto por el que todos ustedes reaccionaron así después de leer el contenido de esa carta? Shizune preguntó de inmediato. Nosotros, el equipo 7, Fuimos los que frustramos y derrotamos los planes de Doto Kazaana de matar a Koyukime y apoderarnos de la entonces Tierra de las Nieves, hace más o menos 10 años, respondió Kakashi. Fue una batalla difícil en ese entonces ya que Doto y sus hombres estaban usando algún tipo de armadura que puede anular fácilmente Ninjutsu y Genjutsu, y también usaron un dispositivo contra Naruto en ese entonces para restringirle el uso de su propio chakra, sellando así también temporalmente el chakra del Kyuubi en el proceso también, ¿Oh, quieres decir que Koyukime, la renombrada actriz Koyuki Kazaana? Shikamaru finalmente recordó. Puedo recordar claramente que Naruto estaba tan entusiasmado después de esa misión en ese entonces. Incluso se jactó de haber atropellado un tren que corría a toda velocidad detrás de él mientras cargaba a Koyukime en su espalda. Imagínense a un niño de 12 años cargando una princesa de 17 años de edad, en ese entonces, superar la velocidad de un tren sin ningún tipo de mejora de chakra, aparte de sus agallas en ese entonces es toda una hazaña. Por supuesto. No sé qué tipo de motivación tuvo Naruto en ese momento que le permitió escapar de ese tren. Kakashi dijo con una sonrisa en los ojos hacia Shikamaru. Sin embargo, si estoy en su lugar, con una princesa tan hermosa en un contacto físico tan íntimo y cercano en mi espalda, incluso yo podría, Kakashi se detuvo en seco cuando vio una mirada de disgusto de Shizune y Tsunade, ejem, de todos modos, dado que el raikage estaba abiertamente en contra de que todos los bijus fueran sellados dentro de Naruto y que Sasuke todavía figuraba como un shinobi de Konoha a pesar de tener el Rinnegan, diciendo que Konoha tenía el control del equilibrio de poder de las naciones shinobi. Podemos asumir con seguridad que el raikage estaba haciendo algunas cosas peligrosas debajo de la mesa para sus propios planes de contingencia contra Naruto y Sasuke en este momento. Shikamaru dijo con una expresión molesta. Pero, ¿por qué el raikage necesita hacer eso? ¿No estamos actualmente en paz bajo el estandarte de la alianza shinobi junto con las otras aldeas ocultas? Shizune preguntó confundida. Bueno, digamos que no puede confiar plenamente en la paz que tenemos actualmente, respondió Kakashi a Shizune en un tono muy serio. Como he dicho antes, podría haber terminado reaccionando de la misma manera si estuviera en su lugar. Solo imaginar a dos de los shinobi más poderosos de su tiempo juntos en una aldea definitivamente causará una alarma en otras aldeas shinobi. Pero esa es la razón por la que tenemos la alianza shinobi. Si bien Naruto y Sasuke eran técnicamente shinobi de Konoha, también estaban bajo la jurisdicción de la alianza. Básicamente, ambos son parte de la alianza shinobi, su fuerza militar shinobi. Se supone que las aldeas ocultas resuelven cualquier cosa a través de las acciones unidas de la alianza shinobi. Pero si el raikage estaba haciendo algo como esto, entonces, es un abuso de confianza muy grave contra las disposiciones de la alianza. Pero aparte de esa carta, no tenemos nada que probar en contra de la acción del raikage. Esa carta por sí sola podría incluso generar problemas y alimentar otro tipo de conflicto si no se toma de forma confidencial. Tsunade también dijo con una expresión seria. Si Konoha terminó preguntando al raikage sobre esta acción con esta carta como nuestra mera fuente de información, la alianza shinobi también podría terminar interpretando nuestra intención negativamente. Maldita sea, ¿qué pasa con todas estas situaciones? Kakashi se frotó la sien debido a la serie de problemas que estaba a punto de encontrar. ¿Puedo pedirle que tome el timón del ocaje nuevamente, Tsunade-sama? Da, ahora solo soy una mujer borracha. Ya no soy capaz de volver a ser un ocaje. Tsunade dijo con su sonrisa habitual. Fue entonces cuando Hinata entró de repente en la oficina del ocaje. Lamento mi entrada repentina, Rokudaime, dijo Hinata mientras jadeaba ligeramente. ¿Inata? ¿Por qué tanta prisa? Kakashi respondió a la chica de cabello lavanda. Naruto-kun, justo después de despertarse, abandonó inmediatamente la aldea después de sentir una batalla en curso a unas pocas decenas de kilómetros al noroeste de Konoha. ¿Eh? Acababa de recuperarse, y ahora vuelve a meter la nariz en cosas que no debería. Shikamaru respondió a la declaración de Hinata. ¿Por qué no impediste que ese idiota imprudente lo hiciera? Sé que Naruto-kun no reaccionaría así si las cosas no fueran serias, Shikamaru-san. Hinata respondió. Porque, según él, sintió que se usaba un Bijuu chakra en esa batalla, por lo que debe interferir y ver personalmente por qué sintió el chakra de las bestias con cola allí, porque no quiere que el poder de Bijuu se use como mero herramientas para los conflictos. Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. Todos en la habitación tenían la misma expresión de sorpresa pintada en sus rostros al escuchar las palabras de Hinata. Después de todo, es un hecho que todos los Bijuu ya estaban sellados dentro de Naruto. Pero hubo algunos casos raros en los que ciertos individuos como Kinkaku y Hinkaku de la guerra anterior, e incluso Sora del Templo del Fuego, fueron capaces de usar el chakra de Bijuu a pesar de no tener el Bijuu real dentro de ellos. Entonces, su sorpresa no fue que Naruto sintiera el chakra de Bijuu de la batalla que siguió, sino más bien, ¿de dónde vinieron esos chakra de Bijuu? Espera un momento, al noroeste de Konoha, Shikamaru murmuró para sí mismo. Esa es la dirección donde Ino y los demás fueron enviados para una misión debido a la llamada de socorro de Ambu. En ese caso, necesitamos enviar una copia de seguridad lo antes posible. No, no es necesario, Kakashi detuvo su declaración. Si Naruto ya estaba en camino allí, entonces no hay necesidad de respaldo adicional. De hecho, dado que estamos tratando con el chakra de las bestias con Kola aquí, él podría ser el mejor respaldo que podemos enviar para ellos, cambio de escena, maldita sea, tan fuerte. Akiba dijo mientras sostenía a un Akamaru herido después de recibir un poderoso golpe. También resultó gravemente herido debido a otro ataque que acababa de recibir previamente de su oposición, no es de extrañar por qué Ambu no tuvo más remedio que enviar una llamada de socorro, dijo Sai mientras dibujaba y materializaba de inmediato una de sus creaciones de tinta más poderosas que cobró vida a partir de su pergamino de dibujo personalizado. Chosin Giga, dibujo que imita a Super Dios. Sai luego usó sus gigantes de tinta recién creados para interceptar un ataque de su oposición. El atacante y el Chosin Giga chocaron, creando una explosión masiva que sacudió el bosque. Cuando el humo de la explosión se disipó, los dos gigantes de Chosin Giga regresaron al lado de Sai. Sin embargo, con un rugido, su oposición se preparó para atacar de nuevo, era un ser humanoide vestido con una capa de Hinchuriki versión 2 que se asemejaba a la silueta de un zorro, con cuatro colas moviéndose en su espalda, roaar. Así que todavía quedaban restos del chakra de Bijuu a pesar de que todos ellos ya estaban sellados dentro de Naruto, murmuró Ino mientras se paraba frente a los ambú heridos y el conjunto de carruajes que contenían a los ancianos de Konaya. Actualmente, su objetivo era usar su firma Shintenshin en su oposición rugiente. Esta será una batalla muy difícil para nosotros, al igual que Kinkaku y Hinkaku de la guerra anterior, dijo Chouji mientras entraba inmediatamente en su modo mariposa, aumentando su tamaño y al mismo tiempo ganando un gran par de alas de mariposa basadas en chakra. Vamos, Kiba. ¿Sí? Luego, Kiba interpretó un solo Kagebunshin mientras que Akamaru también se transformó en un clon de Kiba, creando un trío de Kiba en la escena, luego, Jinju con Goenge. Santoro, transformación de mezcla de bestia humana. Waffle de tres cabezas. De repente, los tres Kibas se transformaron en un enorme perro de tres cabezas y pelaje blanco, todos rugiendo hacia el Hinchuriki frente a ellos. El Hinchuriki, por otro lado, comenzó a liberar orbes de chakra blanco y negro por todo su cuerpo, luego comenzó a absorber los orbes negros en su boca, ¡Oh Dios! y no murmuró horrorizada. Chouji, Kiba, no permitan que dispare ese Jutsu. Oiga Gotenga, Fang Chasing Rotating Fang. Kiba luego comenzó a girar verticalmente a velocidades masivas, haciéndolo parecer una gigantesca rueda blanca de huracán, Shodan Bakugeki, bombardeo de balas de mariposa. Chouji luego enfocó una gran cantidad de chakra en su gigantesco puño derecho, tanto Kiba como Chouji cargaron simultáneamente hacia el Hinchuriki, sin embargo, Bijudama, bola de bestia con cola. El Hinchuriki disparó una esfera densa y poderosamente cargada de chakra desde su boca directamente hacia los dos shinobi atacantes, el Bijudama chocó con los ataques de Kiba y Chouji, creando una vez más una explosión masiva a su paso. La explosión disipó el modo mariposa de Chouji y la transformación de perro de tres cabezas de Kiba mientras patinaban hacia atrás con daño físico visible alrededor de sus cuerpos, el Hinchuriki, por otro lado, también patinó hacia atrás con su cabeza implantada en el suelo. Esta es solo, una de las transformaciones Hinchuriki de gama baja, pero es lo mejor que podemos hacer contra ella. Kiba dijo mientras apretaba los dientes. Entonces, ¿qué tan poderoso es el modo kurama de Naruto en este momento? No pienses en cosas innecesarias en este momento, dijo Chouji mientras jadeaba pesadamente. El punto aquí es que esa cosa ni siquiera era Naruto. Si Naruto tendrá exactamente la misma forma, apuesto a que Naruto será aún más poderoso que esta cosa. Mientras el Hinchuriki luchaba por ponerse de pie después de quedar aturdido por el impacto anterior, Sai ordenó a su Choucho Shinjiga que atacara al Hinchuriki, enviándolo aún más hacia atrás. Y para su sorpresa, el ataque de Sai disipó la transformación Hinchuriki, revelando un shinobi con la piel casi totalmente quemada debido al inconveniente de usar la peligrosa transformación, ¿por qué la transformación se disipó de repente? Sai murmuró para sí mismo. Piénsalo más tarde. Ino gritó mientras usaba su Shiten Shin no Jutsu en el shinobi ya que estaba dentro de su alcance, haciéndolo perder el conocimiento y caer al suelo, inconsciente, se acabó, Kiba suspiró aliviado cuando perdió toda la fuerza en su pierna, espalda con espalda con Chouji. Ha pasado un tiempo desde que peleamos tan duro, Chouji también comentó, lo hiciste bien, heredero del clan Akamichi e Inuzuka, dijo Omurami tocado mientras salía de su carruaje. Un elogio para su equipo es bien merecido una vez que pudimos regresar a Konoha, gracias, Chouji fue quien respondió al anciano. Los Ambu heridos luego se juntaron unos alrededor de otros, brindándose primeros auxilios en las heridas de los demás, el poder de Bijuu es realmente peligroso, ¿estamos realmente seguros de que Uzumaki Naruto puede contenerlos a todos dentro de sí mismo? Koharu Utatane, la anciana, habló esta vez. Me disculparía por mi rudeza de antemano, pero el hecho de que los propios Bijuu eligieran a Naruto como su único Hinchuriki debería ser prueba suficiente para todos de que las bestias con cola y Naruto se entienden y se respetan mutuamente. Ya que los Bijuu saben que Naruto no los tratará como armas de destrucción masiva, como lo que estás pensando sobre ellos en este momento. Si alguna vez decides hacer algo a la fuerza con esos Bijuu que estaban actualmente dentro de Naruto en este momento, solo crearás una situación y destrucción mucho peor que la que estás viendo ahora mismo. Kiba dijo a ambos ancianos de Konoha. Punto 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 ambos ancianos de Konoha inspeccionaron la tierra y no vieron nada más que una gran destrucción debido a la batalla recientemente concluida contra un Hinchuriki salvaje. Por cierto, parece que no eres el único que regresa a Konoha, preguntó Chouji a los ancianos después de ver otro carruaje aparentemente especial que, en lugar de estar incrustado con el símbolo de Konoha, tiene el de una aparentemente insignia vegetal en su lugar. ¿Quién es esa persona en ese elegante carruaje? Otro Daimyo que fue solicitado por nuestro Daimyo de fuego para ser escoltado a Konoha por una razón muy importante, respondió Koharu. Y sería mejor no indagar demasiado al respecto, ya que se trata de un asunto político que está fuera de tu jurisdicción como Shinobi. Interrogación de apertura punto 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 Interrogación de cierre Kiba y Chouji simplemente se miraron el uno al otro con asombro, haciéndolos sentir más curiosidad por saber quién estaba a bordo en ese otro carruaje especial, por otro lado, Ino aterrizó cerca de la hora inconsciente Hinchuriki junto con Saiya unas pocas decenas de metros de distancia de Kiba, Chouji y los ancianos. Tendremos que llevar a este tipo con nosotros a Konoha y examinar a fondo por qué tiene el chakra del Kyuji, dijo Saiya Ino. Sí. Este no es un fenómeno natural como lo que le sucedió a Kinkaku y Jinkaku durante la guerra anterior. Ino le dijo a su prometido. Después de todo, cuando entré en su mente antes, parecía que era una mente vacía, sin información, sin todo. Como si lo hubieran usado como conejillo de indias para este tipo de experimento atroz, punto 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 Sai entrecerró los ojos al escuchar los recientes hallazgos de la Kunoichi rubia, exclamación de apertura punto 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 exclamación de cierre. Ino de repente se congeló en su posición actual, como si de repente sintiera un peligro inminente a su alrededor. ¿Qué es? Sai inmediatamente miró a su alrededor, luego indicó a Kiba y Chouji que se prepararan de inmediato para el combate. Este tipo, no está solo, Ino murmuró en estado de shock mientras miraba hacia Hinchuriki, gravemente herido e inconsciente. En ese momento, muchos otros Hinchurikis en la misma capa de la versión 2 de repente saltaron del bosque y luego aterrizaron alrededor de su séquito, 11, más, Hinchurikis. Murmuró Kiba, su expresión de repente se llenó de desesperación. ¿Qué demonios? Fue todo lo que Chouji pudo murmurar mientras se posicionaba para proteger a los ancianos de Konoha cerca de ellos, Ino y Sai inmediatamente saltaron lejos, aterrizando cerca de Kiba y Chouji. Los Hambú heridos ahora también estaban preparados para la batalla debido a la repentina aparición de los otros nuevos Hinchurikis, algunos tienen tres colas, algunos tienen cuatro, Sai entrecerró los ojos, observando a los Hinchurikis rodeándolos. ¿Liviar con solo uno de ellos ya nos costó mucho, podemos, incluso sobrevivir a esto? Ino dijo mientras sacaba un Kunai, aunque ya sabía que cualquier arma que tuviera en su bolsillo en este momento no los ayudaría a escapar de la peligrosa situación actual en la que se encuentran actualmente, los once Hinchurikis con un número variable de colas rugieron simultáneamente. Ino, Sai, Kiba y Chouji, junto con los Hambú heridos se prepararon para la batalla en formación para proteger a los ancianos de Konoha y al otro carruaje real, mientras los Hinchurikis preparaban sus ataques simultáneos, una poderosa presencia aterrizó desde el cielo, exclamación de apertura punto 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 exclamación de cierre. Todos en la escena miraron con anticipación y cautelosos cuando el Shinobi recién llegado se puso de pie después de su aterrizaje como un superhéroe, así que, realmente eran, el chakra de Kurama, el Shinobi rubio y bigotudo habló de espaldas a sus amigos mientras su abrigo de salvia estaba siendo agitado por la suave ráfaga de viento, Naruto. Kiba y Chouji colgaron sus brazos izquierdo y derecho alrededor del cuello del otro, respectivamente, emocionados mientras exclamaban el nombre de su amigo. «Gee, ¿por qué te tomó tanto tiempo, tonto?» dijo Sai con un suspiro de alivio. «Me alegro de que hayas venido por nosotros». Ino exclamó de felicidad mientras juntaba ambas manos en un movimiento de oración. «Sí, sentí el Bijuru chakra todo el camino desde Konoha justo antes», dijo Naruto con una mirada de soslayo. Y sabiendo el tipo de peligro que su chakra podría traer si terminan en las manos equivocadas, inmediatamente fui aquí por mi cuenta para ayudarlos. Apuesto a que Kakashi-sensei me gritará una vez que regresemos a Konoha después de esto, Naruto luego centró su atención en la horda de Hinchuriki V2 que ahora se preparaba para atacarlos, Ino, dime toda la información importante que necesito saber antes de hacer mi movimiento, el sucesor del poder de los seis caminos murmuró a la rubia Kunoichi detrás de él. Y una vez que comenzó la batalla, no intenten entrometerse, o quedarán atrapados en mis ataques, y al escuchar el nombre del shinobi recién llegado, la niña que estaba situada dentro del carruaje especial incrustado con insignias vegetales murmuró el mismo nombre, Naruto. Cambio de escena, en algún lugar en las afueras de Eden Cloud Village, Raikage Ai, después de asegurarse de que no había nadie alrededor, ingresó a una entrada camuflada por su cuenta sin escoltas. Confió los deberes oficiales de su oficina a Darui por un tiempo, ya que él ya había manejado los papeles más importantes antes. Y en la parte aparentemente más profunda de la ubicación camuflada, el Raikage entró en otra habitación. Y en esa habitación, espera una persona específica con la que tenía la intención de reunirse durante mucho tiempo, es un placer ser agraciado con su presencia, Raikage Sama. Un hombre enorme con cabello largo, una mandíbula definida y una constitución física similar a la de Killer B. Saludó al Kage. Deja las formalidades. Esta reunión está lejos de ser formal de todos modos. Ai respondió con su habitual voz intimidante. Vamos a ir al grano aquí, Doto Kazahana. Sí claro. El hombre, ahora conocido como Doto Kazahana, respondió casualmente. Solo quiero expresar mi agradecimiento después de aceptarnos a mí y a mi grupo en la fuerza militar de Eden Cloud Village después de que la tierra de la primavera nos desechó. No específicamente a ti. Lo que necesito de ti es tu tecnología Chakra Armor. Mientras puedas proporcionarme el plano de esa armadura, eso es más que suficiente para mí. Ese es un pequeño precio a pagar en agradecimiento por lo que Eden Cloud ha hecho por nosotros. Doto Kazahana respondió sin ningún indicio de que el Raikage lo intimidara. Después de todo, la Chakra Armor que usé en mi último intento de derrocar a Koyuki Kazahana que también casi derrotó a Takekakashi y su equipo genin en ese entonces era solo un mero prototipo. Todo este tiempo que he estado encarcelado, ya estoy creando cálculos en mi cabeza basándome en el desempeño de la armadura durante esa pelea y mejorándola para disminuir de alguna manera, si no eliminar totalmente, sus limitaciones y debilidades. Y con Eden Cloud Villaje que fue capaz de crear un gran avance tecnológico, el Chakra Difusión Canon todopoderoso y de renombre mundial que fue capaz de destruir la luna en una sola explosión, creo que Kumogakure tiene la tecnología adecuada para aplicar las actualizaciones de esa Chakra Armor, producirla en masa para el uso de Eden Cloud Shinobi e inclinar el equilibrio de poder del sistema Shinobi actual a favor de su villaje. Es bueno saber que estábamos en la misma página en esa parte específica. El Raikage respondió con seriedad. Solo recuerda, sin embargo, solo te necesito para tu tecnología Chakra Armor, y nada más. Así que guarda tus consejos militares para otra persona. No aceptaré ningún consejo de un criminal derrotado cuya única forma de obtener poder es asesinar a la persona adecuada. Sucesor del liderazgo de su propio país. Pero el hecho de que ya estés hablando con este llamado criminal derrotado como yo a espaldas de la Alianza Shinobi, ya fue un grave abuso de confianza en su contra. Dotto Kazahana disparó hacia el Raikage. No te atreves a ladrarme. Soy el cuarto Raikage de la nube oculta. Solo estás aquí con la cabeza intacta porque necesito algo de ti, nada más. Sí. Me disculpo por mi rudeza, Raikage-sama. Dotto bajó la cabeza como disculpa y también para ocultar su sonrisa maliciosa contra el Raikage. La Chakra Armor que se producirá en masa para Eden Cloud Shinobi simplemente se usará en caso de extrema necesidad como parte de nuestros planes de contingencia en caso de que Akatsuki o alguien como Uchi Amarara comiencen a perturbar la paz actual que tenemos. Eso es todo al respecto. Si ese es el caso, ¿por qué no comparte esta tecnología Chakra Armor con toda la Alianza si esa es la única razón de todo esto? ¿Por qué aislarla para el uso de la nube oculta? Balance de poder. El Raikage respondió. La aldea oculta de la Hoja actualmente tiene a dos de los Shinobi más poderosos de esta era registrados en sus filas. Si continúa así, aparte de los ya formidables poderes militares de esa aldea, el equilibrio económico de las cinco grandes naciones Shinobi también cambiará hacia ellos, ya que en este momento, son los únicos que tienen la capacidad de luchar contra amenazas poderosas como los Utsutsukis. Si bien estoy abiertamente en contra de Rinnegan y todos los Bijus para estar dentro de la jurisdicción militar de Konoha, solo estoy usando ese problema específico contra ellos para establecer la necesidad de crear medidas de contingencia contra seres poderosos que conducen al concepto de crear este Chakra Armadura. Sin embargo, si la necesidad de usar estas Chakra Armors fuera necesaria, específicamente contra Rinnegan y Bijus, entonces con mayor razón necesitamos que estas armas sean creadas y usadas contra ellos, interesante, hasta donde yo sé, el Rinnegan estaba actualmente en posesión de Uchiha Sasuke, el niño en ese entonces que dañó mi Chakra Armor con su Uchidori. Todos los Bijus, por otro lado, estaban en Uzumaki Naruto, el que destruyó mi Chakra. Chakra Armor y también el que me derrotó con ese poderoso Rasengan, dijo Dotto con una expresión visiblemente enojada. Pero según los datos actuales que tengo, si puedo modificar las propiedades de Chakra Armor y darle una fuente de energía adicional además del Chakra de su usuario, entonces podemos aumentar en gran medida las capacidades de Chakra Armors para permitir que cualquier Shinobi potencialmente ir cara a cara contra esos dos monstruos de un Shinobi. Oh, una fuente de energía adicional, dices. El Raikage murmuró con interés. Quería comentar sobre la declaración anterior de Dotto Kazaana, sin embargo, también sabía muy bien que Dotto estaba subestimando el nivel actual de poder que ya tienen Naruto y Sasuke. Entonces, en caso de que algo salga mal en esta colaboración prohibida entre él y Dotto, aún puede usar a Naruto y Sasuke bajo la disposición de la alianza Shinobi para tratar con Dotto en el futuro. Así es. Mientras estoy en prisión, tengo todo el tiempo del mundo para realizar cálculos en mi cabeza basados en todo lo que escuché que estaba sucediendo fuera de los muros de mi prisión. Y todavía tengo algunos de mis hombres leales para investigar para mí en ese sentido. Punto 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 el Raikage siguió escuchando la explicación de Dotto Kazaana. Raikage Sama, ¿está familiarizado con la piedra de Hegel? ¿Te refieres a la mítica beta de mineral que fue destruida hace unos años, una vez más involucrando a Uzumaki Naruto con sus alegres amigos de Konoha y Tsuna? Así es. Se dice que todo el depósito de la piedra de Hegel es capaz de destruir un continente entero si se vuelve loco. Básicamente, un poder más allá del Bijuus. Dotto Kazaana explicó con más detalle. Un Shinobi en posesión de un fragmento de la piedra de Hegel adquirirá un impulso de poder similar a un Hinchuriki usando el poder del Bijuus sellado dentro de ellos. Ahora imagina si podemos instalar un fragmento de piedra Hegel en esas Chakra Armors como su adicional fuente de energía, con también la posibilidad de usar con el camión de difusión de Chakra, impresionante, sin embargo, como ya he dicho, todo el depósito de Hegel ya fue destruido, ¿verdad? ¿Cómo puedes adquirir tales minerales para el uso previsto? Y mis leales hombres pudieron recuperar algunos de los minerales restantes de ese depósito Hegel, dijo Dotto Kazaana con seriedad. Es por eso que necesito la ayuda de Eden Cloud para transportar esos minerales aquí para que podamos usarlos junto con la producción de Chakra Armor. Ya veo, realmente has hecho tu tarea, Dotto. Murmuró el Raikage, sumido en sus pensamientos. Una Chakra Armor mejorará que no solo aumenta las habilidades de su usuario, sino que también podría anular Ninjutsu y Genjutsu, pero también estará impulsada por la mítica piedra de Hegel para aumentar aún más sus poderes y capacidades, y con la tecnología Eden Clouds. Esto podría ser muy seremos una buena contingencia para proteger el mundo a nuestra manera sin depender demasiado de los Bihous y los Rinnegan. Una vez más, imagina a todo tu ejército de nube oculta usando tal armadura de Chakra, marchando en un campo de batalla, incluso puedo decir que todas esas otras aldeas ocultas no podrán manejar tu poderío militar aparte de Uchiha Sasuke y Uzumaki Naruto. También podrías ser capaz de controlar el mundo entero si tienes un ejército así a tu disposición. Dotto dijo con una sonrisa malvada. Cállate. Una vez más, te reiteraré que nunca será mi intención. El Raikage miró hacia Dotto. Todo lo que necesita hacer es proporcionarme el plano de su Chakra Armor mejorada, dar las coordenadas donde podemos buscar ese depósito de Hegel Stone y nos encargaremos de la producción de Chakra Armors. ¿Entendido? Entendido, Raikage Sama. Dotto respondió con toques de sarcasmo. Y después de unos minutos más de una conversación muy tensa, el Raikage partió del lugar camuflado, dejando atrás a Dotto Kazahana. Sí, así es, ahora estará todo en tus manos, Raikage, se dijo a sí mismo Dotto Kazahana. No tengo la intención de involucrarme en tus travesuras de la alianza Shinobi, todo lo que me importa en este momento, es usar cualquier cosa que hagas como mi trampolín, para ejecutar mi dolorosa venganza contra mi hermosa sobrina, Koyuki Kazahana, y convertir toda la tierra de la primavera, en un infierno ardiente, para todas estas humillaciones que me hiciste. Cambio de escena, Naruto, ahora parado frente al séquito de Konoha de espaldas a ellos, miró a los Hinchurikis que ahora estaban a punto de atacarlos simultáneamente después de escuchar la importante información de Hino sobre la situación actual, Roa. Y como una manada de lobos que iba a atacar a su presa, los Hinchurikis cargaron a gran velocidad hacia el grupo de Naruto al mismo tiempo. Sin embargo, Naruto luego dibujó un solo Kuna y Iraishin, luego lo fijó en el suelo exactamente en el mismo lugar donde estaba parado actualmente. Entonces, exclamación de apertura punto 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 exclamación de cierre, Naruto lanzó un chakra masivo y potente que sacudió todo el lugar mientras emitía una intimidación muy sofocante dirigida a la horda atacante de Hinchuriki. La presión opresiva combinada de la repentina y potente liberación de chakra y la presencia intimidante detuvieron de inmediato a los Hinchurikis atacantes en su camino, congelándolos en su lugar, temblando debido a que sintieron algo peligroso que quizás nunca antes habían sentido, por otro lado, incluso Ino y su equipo, junto con los Sambu que observaban desde atrás, también sintieron que estaban a punto de vomitar debido a la repentina presión emitida por Naruto contra su oposición a pesar de que la intimidación en sí misma no estaba dirigida hacia ellos. ¿Qué clase de poder es ese? Saizo lo murmuró, ambos brazos temblando ligeramente, su boca colgando, mientras tanto, el anciano de Konoha, Omurami tocado, cayó sobre su trasero con Koharu Tatane, la anciana, también cayó de rodillas, no solo por la repentina presión que Naruto acaba de liberar, sino también por la silueta superpuesta que vieron cuando Naruto realizó la hazaña, ese tipo de intimidación opresiva al liberar un chakra tan potente, es algo que Hiruzen y los siguientes ocajes posteriores a él no fueron capaces de, murmuró Koharu Tatane mientras temblaba. Es una hazaña que solo vimos del Shodaime y el Nidaime ocaje, no, el poder de Uzumaki Naruto, incluso podría estar muy por encima de ellos en este momento, un poder intimidante que Uzumaki Naruto, podría haber heredado del clan Senju y Uzumaki, dijo Koharu con la misma expresión que su compañero mayor. El clan Senju y Uzumaki, todavía está vivo, con Uzumaki Naruto como el ancla restante de esos poderosos clanes en esta era actual, después de todo, siendo de la misma generación que Hiruzen Sarutobi, quien fue estudiante del segundo ocaje, Tobirama Senju, estos dos ancianos de Konoha fueron uno de los pocos testigos oculares restantes de la era actual sobre los verdaderos poderes y capacidades de la Shirama vivo. Y Tobirama Senju, junto con la historia de toda la historia de los clanes Senju y Uzumaki. Así que sabían muy bien del poder de esos dos notables Senjus, un poder que no esperaban que alguien de la generación actual, específicamente Uzumaki Naruto, el niño anteriormente más odiado de Konohagakure, poseería, sin él ni siquiera accediendo a ninguna de sus transformaciones Sagi y Bijou, insertar Naruto BGM barra Ost, Spin and Burst. De repente, Naruto desapareció de su ubicación actual, dejando un pequeño cráter a su paso, luego reapareció justo enfrente de uno de los Hinchuriki. Luego le dio al Hinchuriki un poderoso derechazo directo a la cara, enviando al Hinchuriki volando a la Otsutsuki Toneri, destruyendo cada gran árbol y formación de tierra en su camino, hasta que golpeó una roca sólida. El poder encapsulado por el puñetazo inmovilizó al Hinchuriki en el epicentro del cráter creado por el impacto, disipando inmediatamente su transformación y haciendo que el Shinobi que usaba esa forma cayera inconsciente. Uno menos, murmuró Naruto con una sonrisa seria. Dos de los Hinchurikis más cercanos a Naruto saltaron y, mientras estaban en la cúspide de su salto, cargaron y dispararon un Bijudama cargado rápidamente simultáneamente en ambos lados. Sin embargo, Naruto simplemente agarró ambos Bijudama con las manos desnudas, cruzando los brazos frente a su cara, con su mano derecha agarrando el Bijudama a su izquierda mientras su mano izquierda agarraba el de su derecha, luego los deslizó hacia atrás, enviando a ambos. Potentes esferas de chakra volando sobre las montañas más cercanas detrás de ellos, explotando al contacto, con ambos vaciando más de la mitad de esas montañas. Y con ambas manos ahora estiradas a ambos lados debido a que desvió esos Bijudama, Naruto inmediatamente cargó dos Rasengans en ambas manos. Y en un segundo, Rasenrengan. Shunki, esferas en serie en espiral. Flash. El Shinobi rubio disparó el par de Rasengan como un rayo de largo alcance directamente hacia los dos Hinchurikis que previamente dispararon el Bijudama que ahora estaba cayendo después de su gran salto. Los Rasengan del rayo aterrizaron a pesar de que los Hinchurikis se cubrieron con chakra tiles, y con la fuerza en espiral de los Rasengan, dichos Hinchurikis fueron enviados violentamente a volar mientras giraban verticalmente. Dos y tres abajo, sin embargo, otros dos Hinchurikis usaron sus colas de chakra extendidas y agarraron ambos brazos de Naruto justo después de que disparó los rayos Rasengan, luego intentaron tirar de él desde diferentes lados mientras lo inmovilizaban en el proceso. Sin embargo, para su sorpresa, Naruto no parece sufrir daños o incluso no parece verse afectado por las propiedades corrosivas de chakra de la capa de la versión 2. Mientras tanto, aprovechando la inmovilidad del sucesor de Asura, otros dos Hinchurikis se lanzaron hacia él por delante y por detrás simultáneamente a velocidades masivas, con el objetivo de golpear a Naruto al mismo tiempo mientras aún estaba inmóvil. También fue en este momento que otro par de Hinchurikis que no lo estaban atacando cargaron contra una Bihudama simultáneamente, apuntando directamente hacia el equipo Ino y los Andu, con el objetivo de aprovechar que estaba ocupado por otros cuatro Hinchurikis, Naruto, después de calcular cuidadosamente lo que debía hacer, luego plantó ambos pies en el suelo, luego agregó más fuerza en ambos brazos que actualmente estaban envueltos por chakra tiles, luego, para sorpresa de los Hinchurikis, Naruto tiró de los Hinchurikis que estaban. Inmovilizándolo. Ahora, los dos Hinchurikis que lo ataban ahora fueron lanzados en el aire en la misma dirección y trayectoria de los otros dos Hinchurikis que estaban a punto de atacarlo por delante y por detrás, haciendo que los dos pares de Hinchurikis chocaran y salieran disparados. En direcciones separadas, exactamente en la misma dirección donde los otros dos Hinchurikis que fueron enviados volando por el Rasengan de Naruto antes, 4, 5, 6 y 7, abajo, murmuró Naruto para sí mismo. Maldita sea, estamos a punto de ser golpeados por Bihudama. Kiba gritó cuando los otros dos Hinchurikis dispararon el Bihudama. Kagebunshin no Jutsu. Sin desperdiciar ningún movimiento, Naruto convocó a cuatro clones de las sombras, con dos de dichos clones de las sombras usando a Iraisin simultáneamente, destellando en el mismo kunai de Iraisin que dejó frente al escuadrón de Hino y el séquito de Konoha. Luego, ambos clones dibujaron su propio Iraisin kunai, luego empujaron los kunais hacia adelante horizontalmente hacia los dos Bihudama entrantes desde direcciones separadas al mismo tiempo. El otro par de Kagebunshins, por otro lado, saltó hacia arriba, cada uno de ellos en direcciones separadas hacia la dirección de los pares de Hinchurikis que fueron enviados deslizándose por el Naruto original justo antes en dirección a los otros Hinchurikis que estaban enviado volando antes por el rayo Rasengan de Naruto. En la cúspide de su salto, ambos clones también dibujaron sus propios Iraisin kunais en la misma posición horizontal que los dos Bunsins frente al equipo de Hino, y justo antes de que la pareja de Bihudama aterrizara en dos lados opuestos del séquito de Konoha, Iraisin, Hikukan Kekai, dios del trueno volador, barrera del espacio-tiempo. Usando la misma barrera de espacio-tiempo que Minato usó para desviar el Bihudama del Kyuubi durante el ataque de Obito a Konoha hace más de 20 años, los dos Bunsins de Naruto bloquearon a los dos Bihudama entrantes haciendo que sus respectivos Iraisin kunais absorbieran la poderosa explosión, mientras que el otro par de Kagebunshin que saltó hacia los otros Hinchurikis invocó a la Bihudama desviada a través de sus respectivos kunais Iraisin, luego disparó hacia los Hinchurikis que fueron enviados a volar antes, convirtiéndolos en el destinatario de dicha bola de bestia con cola explosión, y justo después de bloquear al Bihudama, el par de clones de las sombras que protegían al equipo Hino y al séquito de Konoha cargaron y dispararon otra nueva variante del Rasengan directamente a los Hinchurikis que dispararon las bombas bestia con cola, Rasendangan, esferas de balas en espiral. Apuntando su dedo medio e índice a su objetivo, cargaron un Rasengan del tamaño de una pelota de tenis y lo dispararon hacia dicho objetivo, creando un poderoso impacto penetrante que envió a los dos Hinchurikis rodando hacia atrás, 8 y 9, abajo, murmuró el Naruto original mientras los cuatro clones de las sombras se disipaban, las explosiones creadas por los dos Bihudama y Rasendangan revelaron lentamente a la hora múltiple inconsciente Shinobi, con su transformación Hinchuriki versión 2 ahora parecía disiparse después de recibir daños físicos masivos debido a las maniobras y ataques de Naruto, mostrando pieles severamente quemadas y corroídas debido al costado. Efectos de las capas de la versión 2, wow, fue todo lo que Hino pudo murmurar después de que él y todo su equipo vieron como Naruto derrotó sin ayuda a una horda de Hinchurikis sin acceder a ninguno de sus potenciadores, así que esto es de lo que Naruto era capaz en este momento, dijo Sai, también con incredulidad. Es mucho más poderoso ahora que durante la cuarta guerra, así que Kiba, dijiste antes que desafiarías a Naruto en el asiento de locaje cuando llegue el momento, ¿verdad? Chouji murmuró, sin embargo, sus ojos todavía estaban dirigidos a la espalda de Naruto debido al asombro por las hazañas que acababa de ver justo enfrente de sus ojos. ¿Puedes borrar esa parte de tus recuerdos, por favor? Kiba también dijo con la misma expresión facial que Chouji mientras miraba hacia la espalda de Naruto. La fuerza de Shodaime, el dominio de Nidaime de Kage Bunshin, la competencia de Sandaime en Ninjutsu, el Iraisin de Yondaime, la absurda fuerza física y vitalidad de Godaime, bajo la tutela de Rokudaime, Omurami tocado murmuró con asombro, Uzumaki Naruto, en este momento, sin duda, es el mejor candidato como sucesor para el puesto de Okage, y ahora nadie puede decirme lo contrario, Koharu Utatane también dijo mientras los dos ancianos de Konoha veían la silueta superpuesta de todos los anteriores los Okages de Konoha mientras miraban la espalda de Naruto, Naruto luego miró a los dos Hinchurikis restantes que estaban parados en direcciones separadas de él. Y sin pensarlo dos veces, los dos dijeron que Hinchurikis saltó en direcciones separadas a toda velocidad hacia lo que quedaba del bosque, una vez bullicioso, debido a los efectos destructivos de la pelea que se estaba produciendo. Y no, seguiré al Hinchurikis que escapaba solo por el noreste. Y no sigas al otro que huye en la dirección opuesta. Naruto le dijo al grupo sin mirarlos. Tengo la intención de derrotar a uno de ellos y capturar al que queda con vida. Tendremos una trampa para ese otro, ya que una vez que siga personalmente a uno de ellos, el otro definitivamente regresará aquí para intentar terminar la emboscada mientras yo estoy lejos, una vez que el otro Hinchurikis regrese mientras estoy siguiendo al que estaré persiguiendo, regresaré inmediatamente aquí usando este kunai de ira y sin que dejé antes, derriba esa cosa, para que podamos llevarla de vuelta a Konoha e interrogar sobre todo lo que necesitamos aprender de ellos. Uh, está bien, y no solo murmuró, todavía asombrada. No solo que Naruto había mostrado su crecimiento visible en el poder, sino que también parecía haber madurado como un shinobi basado en sus declaraciones en este momento, mis habilidades sensoriales. Asintiendo, Naruto luego desapareció de donde estaba actualmente, siguiendo a uno de los Hinchurikis, que huían en dirección noreste mientras seguía continuamente al que escapaba en dirección oeste del bosque, y al aumentar su velocidad con chakra, pudo alcanzar rápidamente al que perseguía a unos cientos de metros del lugar de la batalla. Mientras aterrizaba frente al Hinchuriki que escapaba y se preparaba para derribarlo, y como era de esperar, los otros Hinchuriki que escapaban en dirección oeste inmediatamente cambiaron de rumbo y corrieron hacia la ubicación del séquito de Konoha. Naruto inmediatamente se preparó para noquear al Hinchuriki frente a él para poder regresar al grupo de Konoha y lidiar con el último Hinchuriki restante, cambio de escena, tal como Naruto había dicho, que el otro Hinchuriki restante regresaría aquí mientras él perseguía al otro, habló la ambu femenina, mientras se paraba junto a otros dos ambun masculinos para proteger a los ancianos de Konoha y al carruaje especial con la esperanza de proteger lo que fuera. Los Hinchuriki intentan hacer contra ellos. No te preocupes por eso, dijo Sai mientras preparaba su tinta y pergamino personalizado para dibujar y materializar sus criaturas pintadas. Naruto definitivamente regresará lo antes posible. Solo tenemos que contener esto hasta que regrese, Grohar. El Hinchuriki encapuchado de la versión 2 de 4 colas luego rugió cuando inmediatamente cargó directamente hacia el grupo. Exclamación de apertura punto 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 exclamación de cierre. Kiba y Chouji inmediatamente se prepararon para luchar contra el poderoso oponente que cargaba frente a ellos, Naruto, ¿dónde estás? Ino murmuró mientras también preparaba los gestos con las manos del Shintenshin Hutsu, en el último momento antes de que los Hinchuriki llegaran a su grupo, Boom. Algo de repente bloqueó el Hinchuriki de la nada, algo hecho de una construcción esquelética de chakra, ¿qué es eso? Ino preguntó de inmediato, luego vio la aparición de la cosa que bloqueó el ataque, ¿no es eso, un Susanoo? Cambio de escena, exclamación de apertura punto 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 exclamación de cierre. Naruto entonces sintió que cuando el otro Hinchuriki aterrizó cerca del equipo de Ino, otra presencia de poder apareció repentinamente de la nada, y de repente se enfrentó al Hinchuriki que había regresado en la batalla, ¿quién es ese? Es una presencia familiar, pero al mismo tiempo, completamente diferente a la de Sasuke, Naruto, desconfiado de la nueva presencia que apareció repentinamente de la nada que parecía estar enfrentándose al Hinchuriki que regresó para atacar al equipo de Ino en la batalla, inmediatamente lanzó una variante de Rasengan para derribar inmediatamente al Hinchuriki frente a él, Hiton. Rasengan, lanzamiento magnético. Esfera en espiral. Naruto usó una variante de Magnet Release de Rasengan que aprendió a usar sin tocar el chakra de Shukaku. Y tras el impacto, el Hinchuriki patinó mientras se alejaba en espiral debido al efecto del Rasengan y al mismo tiempo lo unía debido al efecto del Magnet Release que Naruto le había aplicado. Décimo Hinchuriki, Naruto murmuró mientras usaba a Iraisin en el ahora inconsciente Hinchuriki, escogió a ese shinobi, e inmediatamente usó a Iraisin para regresar al equipo de Ino, exclamación de apertura punto 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 exclamación de cierre y para sorpresa de Naruto, el último Hinchuriki que regresó para atacar al séquito de Konoha ya estaba derribado y derrotado, su transformación de la versión 2 ahora se disipó, su cuerpo inconsciente yacía frente a la persona con la poderosa presencia que apareció de la nada. Con la espalda de la persona hacia ellos, y esa persona en sí misma, estaba revestida en una construcción de chakra esquelético ahora familiar, aunque en un tono rojo rosado, esto es, dijo Naruto con los ojos entrecerrados, Susanoo. Luego, la persona disipó la construcción del chakra esquelético, luego los miró lentamente de lado, exclamación de apertura punto 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 exclamación de cierre. Naruto no puede evitar sentirse sorprendido al ver la aparición de la persona que derrotó al Hinchuriki, la persona es una shinobi femenina con cabello largo y negro, que viste un atuendo habitual de shinobi hounin rematado con un abrigo rojo de manga larga. Y mientras el viento soplaba suavemente a su alrededor, su cabello largo y negro fue suavemente arrastrado por la brisa, revelando una insignia del clan Uchiha en su abrigo rojo, y lo que sorprendió mucho a Naruto, fue la apariencia facial de la chica, tenía más o menos su edad, usaba un par de anteojos, y detrás de ese par de anteojos, hay un par de dos ojos singularmente poderosos, un Mangekyou Sharingan eterno en el ojo izquierdo, con un Rinnegan de color rojo oscuro en su ojo derecho con un patrón de Tomoe similar a Rinnegan en el ojo izquierdo de Sasuke, Naruto entrecerró los ojos hacia la mujer Uchiha frente a ellos, primero pensó que ella era una Otsutsuki debido a su Rinnegan, pero puede sentir que esta chica es una humana como él. Además, Naruto no puede sentir ninguna hostilidad en sus ojos, de hecho, basado en su capacidad de seguimiento empático, puede sentir una abrumadora sensación de tristeza y responsabilidad de parte de la chica, quien eres. Naruto murmuró con cautela. Punto 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 fue entonces cuando comenzaron a formarse rastros de lágrimas en los ojos de la chica Uchiha justo después de que Naruto hiciera exactamente esa pregunta, y sin más palabras, una grieta espacio-tiempo se abrió justo al lado de la chica, y la chica inmediatamente entró en la grieta, ese fue, uno de los jutsu espacio-temporales característicos de Otsutsuki Kaguya, Yomotsu Irasaka. Luego, Naruto usó toda su velocidad para agarrar al Uchiha que estaba a punto de ingresar al portal del espacio-tiempo, todavía no es el momento adecuado, para que nos encontremos así, dijo la chica con una pequeña sonrisa hacia Naruto. El que posee el poder del Shinju de este mundo, el árbol de Dios de esta realidad, el árbol del vacío de esta singularidad, Naradaime, y con el cierre de la grieta espacio-tiempo, Naruto no pudo atrapar a la chica Uchiha, aparte de una gota de lágrima que escapó de sus ojos, el símbolo mismo de la tristeza de la chica, que fue arrastrada por la suave brisa de viento de sus poderosos ojos en el último momento antes de su desaparición.